10.470 Manderley Way, un townhouse de venta, 10.470 Manderley Way, número 88, Orlando, Florida, 32.829, de dos cuartos, tres baños, estamos pidiendo 189 mil dólares, está en una unidad cerrada muy bonita, que tiene piscina, tiene baños, tiene juego de niños, tiene muchas cosas, esta propiedad está cerca de los parques, de todos los parques de Orlando, a 20-30 minutos de todos los parques, estamos vendiéndole muy barata, está recién pintadita, todos los domésticos nuevos, cualquier duda llamará Sergio Jaramillo 239-645-6017, muchas gracias. Venta de apartamento de dos cuartos, tres baños, dos baños y medio en Tampa, estamos pidiendo 189 mil dólares, es una unidad cerrada con piscina, con juego para niños, con todos los servicios, tiene agua de la ciudad, semen de la ciudad, la administración es muy barata, vale 260 dólares mensuales, es un apartamento muy bonito, podemos dar financiación al comprador, está cerca de los parques, cerca de todos los, a 20-25 minutos de casi todos los parques de Orlando, es un apartamento de dos niveles, dos pisos, en el primer piso está la cocina, una sala comedor, un baño y un restaurante, un almacenamiento, y una nave atrás donde tiene una zona verde grandísima. En el segundo piso están dos cuartos, dos baños, los dos cuartos tienen closer, y tiene un closer con la lavadora y secadora, la lavadora, la secadora, la nevera, el microondas, todo está nuevecito, todo está para estrenar. Un apartamento muy bonito, con todo nuevecito, recién pintado, cerca de todos los parques, con agua en la ciudad, con todo incluido, por 189 mil dólares, muy barato. Llamar a Sergio Jaramillo, 39-645-6017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!